Regaló hasta la muerte, ahorita, bebé Yeah, eh, 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 high true, high music, high flow Tantos pana que ayudé, tantas evas que confié Todos fueron mudas, tú lo viste Tanto que yo me force y todos con su mala fe Les demostraré que Dios existe Amén Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se dirán por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me tocan los panos falsos, yo lo sé No me puedo quejar, tal vez fue una prueba de Dios Tuve que cruzar el charco y no me ojé Al final de prueba hoy yo lo perdono a todos Ahora todos dicen que yo soy el malo Y antes todos comían de mi mano Ya no creo, todos son panos falsos Duda a Jesucristo le dio un beso Todos te hacen coro por los cuartos Y no fueron parte del proceso y por eso Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Todos se viran por dinero Todos se van cuando está en cero Envidiándose el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Me trancaron y se olvidaron y hasta un hijo a mí me voltaron Y en el cementerio los vivos como un muerto a mí me enterraron Y mi mejor amigo se murió, pero mi vida Dios me la cambió Y ahora estoy comprando la mami una casa más de un millón No sé qué hacer con tanto dinero La lamba y el roll roll ya ni sé dónde parquear Amigos que me amaban ahora me quieren matar Y la mitad y la enemistad se escriben igual Y por dinero a Jesucristo lo fue a entregar Y el que traiciona es el más que dice que es leal Mis círculos cerrados en nadie yo voy a confiar El DJ lo que gritaban fríos, no era los una fue regalo Ua, ua, ua Todos se viran por dinero Todos se van cuando están cero Envidiando el mundo entero Cuando me muera nada me llevo, me llevo Yo sé que estamos pecando Dios perdóname, ella está provocando Al DJ con Ardenbo me está ayudando Y mi mujer por otro lado me está llamando Y es que me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar Me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé no te demore, la baby puede llegar Oh, 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 esto no es pa' que te enamores Quieres perder, no quieres relación de amores Prenda el Bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Yeah, muestre duro pero en la pared La nena pide rápido, la tigo yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos RD No somos los que vamos de caminar en el J Eh, 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 éste lo duro pero en la pared La nena pide rápido, la tigo yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos RD No somos los que vamos de caminar en el J Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé, no te demore, la baby puede llegar. Esto no es pa' que te enamores. Quieres perrear, no quieres relación ni amor. Prende el bugatti pa' que la calore. Iluminati quiere que yo la devore. Mestre duro pero en la pared. La nena pide rápido, le digo yo le llegué. Pa' que nadie nos vea, le caemos al revés. Nos somos los que vamos del camino en el jet. Mestre duro pero en la pared. La nena pide rápido, le digo yo le llegué. Pa' que nadie se entere, le caemos al revés. Nos somos los que vamos del camino en el jet. Yo sé que estamos pecando. Dios perdóname, ella está provocando. Al día de comer de un boom me está ayudando. Y mi mujer por otro lo me está llamando. Y es que... Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé no te demore, la baby puede llegar. Eh, 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 eh. Me voy a portar mal, tienes que saber mentir y saber disimular. Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar. Bebé no te demore, la baby puede llegar. Eh, eh, eh. Dímelo, Yampe. Ahora dime, Yancy. Yancy el armónico, baby. Dímelo, eh. Disimulado. doo 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 doo, Studiitin Tолip.